Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Cuéntenos, ¿qué maniobra pretende llevar a cabo Iván Redondo? Bueno, pues la maniobra es compleja. Es compleja y tiene una parte que es buena para quienes queremos que estos señores se marchen la antes posible de Moncloa, por lo que implica y por lo que indica, y que tiene otra parte que es mala porque demuestra, yo creo, el enorme poder que tiene una persona que no es que no sea fiel a los principios de defensa de España y de la Constitución, me refiero a Iván Redondo, es que por no ser fiel, no es fiel ni siquiera a los principios del Partido Socialista Clásico. Es fiel al poder. Y en este momento se encuentra en una maniobra de depurada de determinadas personas dentro del gobierno, eso es lo que llaman ellos crisis de gobierno, para generar un gabinete, generar un consejo de ministros aún más cercano al pedrosanchismo, no sé cómo llamarlo ya, es decir, esa PS, esas dos siglas que aparecen en el PSOE, que evidentemente ya no corresponden al Partido Socialista, sino a Pedro Sánchez. Entonces quiere un gobierno plenamente pedrosanchista, pero cuidado, también quiere aprovechar esos movimientos para tener un Partido Socialista pedrosanchista. Hay una tripleta de personas, hay un tridente, como le llaman dentro del Partido Socialista, que en estos momentos le está empezando a suponer a Iván Redondo bastantes quebraderos de cabeza. Esa tripleta está formada por el señor Avalos, por Carmen Calvo y por Adrián Alastra. ¿Cuál es la forma que ha ideado para intentar debilitarlos? Bueno, la primera, plantear que Carmen Calvo abandone el gobierno, que se ha convertido en uno de los principales baluartes anti-Iván Redondo dentro del gobierno, e impulsarla como presidente del partido. Aprovechando que hay una remodelación en el partido, estarían incluso dispuestos a sacar a Avalos y darle, dentro del partido, sacarlo de la secretaria de organización y darle más peso en el gobierno. Pero no porque quieran Avalos dentro del gobierno, que no es una persona de la cuerda ni muchísimo menos de Iván Redondo, sino para liberar un determinado cargo, una serie de cargos internos con mucho poder y ocuparlos por gente del entorno del señor Iván Redondo. Es decir, está en una maniobra no solamente de hipercontrol de Moncloa, sino también de hipercontrol de Ferraz. ¿Por qué digo que puede ser un motivo de determinado optimismo? Porque, lógicamente, si estás preparando, si estás alicatando los cuarteles de invierno, es porque temes que te puedes ir del gobierno y quiere un Partido Socialista totalmente fiel, no a los Emiliano García Paje, no a Susana Díaz, no a Lambán, no a Guillermo Fernández Vara, sino absolutamente fiel a Pedro Sánchez. Iván Redondo quiere mover uno de sus peones y para ello cuenta con un tal Francisco Salazar. ¿Quién es este personaje? Esta es una persona que lleva más tiempo. No es un clásico, porque creo que se afilia al Partido Socialista me parece que es en el año 92. Pero, vamos, es una persona de fuerte implantación en el Partido Socialista, es del sector anti-Susana Díaz, obviamente, es del sector Iván Redondo, Pedro Sánchez, pero, sobre todo, es una persona que en estos momentos ya tiene el control de todo el aparato electoral, es secretario del área electoral. Es decir, sí tiene fuerza esta persona. Pero esta persona es absolutamente fiel a Iván Redondo. ¿Qué es lo que quiere hacer con él? Pues, efectivamente, ir controlando cada vez más los cargos que hasta ahora controlaba el señor Ábalos. ¿Por qué quiere quitar a Ábalos? Porque Ábalos, en el fondo, no deja de ser una persona, nos caiga mejor, nos caiga peor, nos guste más o menos, o nos desagrade una barbaridad su gestión, que no es del todo fiel a los nuevos postulados de Pedro Sánchez. Es bastante absorvedor, por decirlo de alguna manera, de los planteamientos previos del Partido Socialista. Y eso es lo que no quiere Iván Redondo. ¿Por quién lo quiere sustituir? Por una persona que le prepara el partido desde la Secretaría de Organización. ¿A quién? A Pedro Sánchez. Traducido, persona que se levante contra Pedro Sánchez, persona a la que se le corte el cuello. Y una pregunta. ¿Pedro Sánchez le permite a Iván Redondo hacer todo este tipo de movimientos de tanto calado, teniendo en cuenta que no es del partido? Sí. Bueno, se lo permite y se lo pide. Vamos a ver, yo sinceramente creo que si comparamos a gente que a mí me merecen muchísimo respeto, como puede ser José Luis Corcuera, como puede ser Lagina, como puede ser Paco Vázquez, tendríamos que llegar a la conclusión de que a lo mejor el que no es del Partido Socialista es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no es una persona adscrita a ninguna ideología ni a ningún principio. Es una persona que incluso hay determinada gente por ahí que lo califica como un psicópata. Yo no sé qué es lo que es. Lo que es es que es una persona absolutamente infiable, incluso para los suyos. Y por supuesto que Iván Redondo en estos momentos cuenta con el aval de Pedro Sánchez para hacer estos movimientos. Y es que Pedro Sánchez, si por permanecer en Moncloa cinco minutos más tiene que cargarse a su partido, que nadie dude que se lo cargará. Un último detalle. El asunto más importante que tiene el gobierno en estos momentos sobre la mesa es el tema de los indultos. La aceptación de Oriol Junqueras de este indulto, que ya no dice que se lo meta por donde les quepa y esas cosas, y que anuncia que está dispuesto a renunciar a la unilateralidad de la independencia, ¿esto qué hace? ¿Le pone las cosas fáciles a Sánchez, no? Bueno, vamos a ver, Sánchez lo que está es buscando apoyos y comprarlos de la manera más ruin, aunque sea entregando España a cambio. De esta manera efectivamente cierra su alianza con Esquerra y cierra su alianza con Junts. Cuidado, la cierra aparentemente. Yo estoy convencido que al final le acabarán saltando al cuello. Estoy absolutamente convencido. Porque esta gente no quiere ninguna cantinela como las que escuchábamos estos días por parte de Pedro Sánchez de vamos a buscar un nuevo nosotros, una nueva reunificación. Le han dicho y nos han dicho clarísimamente que quieren la separación, la ruptura y la voladura constitucional. Si Pedro Sánchez no lo quiere escuchar, haya él. Pero efectivamente, como tú dices, Javier, él en estos momentos lo que está haciendo es entregar España, regalarla, a cambio de comprar cuatro segundos, cuatro minutos, cuatro horas más de poder y de Moncloa. Eso es lo que está haciendo. Y efectivamente, con ese mensaje se lo pone fácil para engañar a la opinión pública. Estos señores van a seguir volando España y volando la Constitución a cada minuto que nos dejemos. Don Carlos Cuesta, adjunto al director de OK Diario, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. Hasta luego. Señor García.